De repente lo nuestro se terminó Todo lo que teníamos ahora se jodió Y aunque estés con alguien dime cómo se hace Pa' sanar este dolor Borré Todas las fotos pa' sacarte de mi head Me ahogué en lágrimas con canciones de head Fue bueno tu game pero me extrañé a tu vez Acuéstate con otra Pero nunca vas a sentir el calor de mi ropa Sé que tú aún me quieres aunque beses otra boca Por la noche soñé que tus manos me tocan Acuéstate con otro Para ver si por fin logras olvidarlo de nosotros ¿Dónde está esa persona tierna y dulce que conozco? Resultaste ser de bronce y yo pensé que era de oro Vivo Pensando en lo que somos y lo que fuimos Tratando de convencerme que la culpa fue de los dos Es obvio que no quiero saber la razón Por la cual sin un motivo te me vas No iré a buscarte porque sé con seguridad De que si vuelves esto no vuelve a ser igual Prefiero dejar todo atrás Borré todas las fotos pa' sacarte de mi head Me ahogué en lágrimas con canciones de head Fue bueno tu game pero me extrañé a tu vez Acuéstate con otra Pero nunca vas a sentir el calor de mi ropa Sé que tú aún me quieres aunque beses otra boca Por la noche sueñaste tus manos me tocan Acuéstate con otro Para ver si por fin logras olvidarlo de nosotros ¿Dónde está esa persona tierna y dulce que conozco? Resultaste ser de bronce y yo pensé que era de oro Y ahora puedes estar con la que tú quieras Pero nunca te vas a olvidar de lo que hacíamos en luna llena Al carajo del amor, mezcla de medias y alcohol Pero ni con eso te vas a olvidar de mi sabor Borré esa sensación de mi cuerpo y mi ser Te agradezco pero no piense volver Sigue tu camino y fíjese que estás bien Yo te digo que Acuéstate con otro Para ver si por fin logras olvidarlo de nosotros ¿Dónde está esa persona tierna y dulce que conozco? Resultaste ser de bronce y yo pensé que era de oro Acuéstate con otra Pero nunca vas a sentir el calor de mi ropa Sé que tú aún me quieres aunque beses otra boca Por la noche sueñaste tus manos me tocan Te agradezco ver si te sabes que es tan grande Resultaste ser de bronce y yo pensé que es tan grande